Buenas y bienvenidos al canal de Catacrocker Games, que tal chicos, como estáis, bienvenidos a un nuevo sandbox en Jurassic World Evolution 2 Como veis, he eliminado todo lo que son los árboles, el agua, todas las, bueno, maleza, ¿no? Toda la naturaleza que tenemos disponible en el sandbox, recordad que con la actualización que tendremos esta semana, el día 9 Vamos a poder elegir el sandbox directamente así, con todo plano y, bueno, todo plano, este tampoco es que tenga mucho, mucho, muchas Muchas inclinaciones, como podéis ver, pero vamos a poder elegirlo sin que tengamos que venir aquí, demoler la naturaleza, etcétera, etcétera Y quitar, uy, mira, todavía había cosas por aquí, fíjate, eso es verdad, tienes como que hacer varias pasadas Bueno, pues todo eso lo vamos a conseguir con el sandbox, bueno, ¿qué vamos a hacer? Con las actualizaciones, perdón ¿Qué vamos a hacer en este parque? Bueno, como visteis en el primero, o en el primero, en el anterior vídeo Os enseñé una reserva natural en la que tenía un montón de herbívoros, todos sin vallas Como si fuese, pues es una reserva natural en la que había un recorrido muy largo Y pudimos disfrutar de un montón de dinosaurios que daba la sensación de que estaban en estado salvaje Pero que estaban cercados por vallas invisibles a través de un mod que sería este de aquí Que nos permite colocar vallas Sinceramente, no me gusta a lo mejor promover algo que no está hecho por Frontier Ni Frontier quiere que se le dé mucho bombo quizás Que son los mods, pero bueno, solo os diré que buscando por Google lo vais a encontrar muy sencillo Así que es tan sencillo como poner lo que queréis encontrar y lo vais a hacer, ¿vale? Tengo solo dos activos, bueno, tres, contando el del Mosasaurio, que aquí no lo vamos a ver, claro Tengo el de los cercados invisibles Y también tenemos el de poder colocar un edificio aquí Y poder colocar el mismo en otro Bueno, el mismo, lo que quieras Encima uno de otro y demás, ¿vale? Es lo único que tengo Y creo que es suficiente Bueno, y el del terreno El del terreno que nos permite hacer inclinaciones más abruptas Más exageradas Y que hace a su vez también cosas bonitas Bueno, dicho todo esto Creo que la mejor parte para empezar Recordad que este es el mapa que utilizamos en el primer desafío Y único que tengo en el canal Empezábamos por aquí, si os acordáis Colocando los edificios y demás Pues me da la sensación de que este a lo mejor Lo mejor sería Valga la redundancia Colocar la entrada en esta parte superior Esta parte superior es bastante grande Más grande que esto Pero esto yo ya tengo idea de qué poder hacer aquí Este parque va a ser única y exclusivamente de carnívoros Tengo todos los carnívoros desbloqueados ¿Vale? Y creo que va a molar bastante el poder hacer zonas de carnívoros Claro, hay un problema Los carnívoros salvajes y sueltos todos van a tener problemas Aunque ponga vallas Va a dar una sensación de que no tiene mucho sentido Aquí una valla por ejemplo invisible Un rex Y aquí otra al lado Y un espinosaurio Es como que se van a cruzar en algún momento Aunque hubiese vallas Es verdad que los herbívoros Bueno, pues aunque se cruzasen En el caso ese No pasaría nada Yo creo que se podrían llevar bien El problema va a ser Los carnívoros Pero tengo una idea Así que No sé lo que durará este Este capítulo Si será Bueno, quiero decir No sé si serán varios capítulos O si solo será uno Dudo que sea uno Porque entre que sacamos los dinosaurios Diseñamos la entrada del parque Y luego las instalaciones Va a ser un poco complicado Pero bueno Iréis viendo La idea que tengo ¿Vale? Tengo una pequeña idea Lo que no sé es Cómo colocarlo todo Y eso iremos haciendo sobre la marcha Como cuando me pongo con Planezo Que con Planezo Casi nunca tengo una idea concreta Y voy resolviendo Conforme va pasando un poquito todo Vale, dicho esto La idea es Una entrada pequeñita Muy poco para los visitantes En plan un hotel O ni eso incluso Una entrada Un par de O tres de Atracción No, atracciones no, perdón De tiendas Los baños Y poquito más Y luego ya Una instalación de Un recorrido jurásico ¿Vale? Un recorrido jurásico Que Quiero hacer una prueba ¿Vale? Con el recorrido jurásico Porque no recuerdo muy bien Si funciona así Por lo que vamos a hacer Una pequeña prueba Que es esta ¿Vale? Entonces yo desde aquí Me gustaría saber Vale Claro Esto es una pasada Entonces Sí Sí, 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 sí El problema es Claro Nah, tiene que volver luego Tiene que ser un recorrido circular Tiene que volver Ya Ya, 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 ya Tiene que volver Vale, pero bueno Se pueden conectar Por si quiero meter en medio Imagínate que quiero hacer La entrada del recinto Del recorrido por aquí Y quiero hacer aquí Un pequeño parón Para visitantes ¿Sabes? Se podría hacer Aunque luego Ese mismo Esa misma parada Tendría que continuar Y llevarme de vuelta Al primero Vale Vale, vale, vale Bueno, pues con esto Se pueden hacer otras Otras cositas Vamos a acelerar Para que se quite esto rápido De hecho podemos dejarlo acelerado Tampoco pasa nada Bueno Da igual Y vamos a comenzar Claro Habría que aplanar Igual un poquito Igual hay que aplanar Un poquito Fijaos el radio Que tenemos También con el mod este Vamos a aplanar Un poquito Que será La parte más No me deja, tío Vamos a bajar Un poquito Así Vale, vale Claro Lo malo es esto Pero bueno Se puede quedar bien así Sí, sí, sí Perfecto Y luego eso de ahí Ya veremos A ver cómo hacemos Pero de momento Una entrada Y la idea que tengo Para los carnívoros Ahora lo vais a ver A continuación Porque tampoco Las he ni yo Nada, nada Vamos a hacer la entrada De los visitantes Que está Aquí Vale, vamos a poner Esta mismamente Uy, al contrario Ahí Vale, a ver si me deja Claro, aquí fíjate Que me eleva Vamos a intentar Ponerlo ahí Eso es Yo creo que la entrada Puede estar bien por aquí Y siempre tiendo A hacer lo mismo De entrada Pero claro Es lo que me Lo que me sale hacer Bueno, también tengo Caminos invisibles También se pueden hacer Caminos invisibles Pero bueno Yo creo que a lo mejor Eso Para otra cosita Esto de momento Bueno Claro, ¿qué podemos hacer aquí? Vamos a ver Me gustaría hacer a lo mejor Un círculo Pero el círculo Para hacerlo Tendría que valorar Dónde colocarlo Vale, vamos a hacer Un circulito aquí No queda cuadrado Como podéis ver Pero no es algo Que me Que me preocupe Si puedo hacer Algo así Esto me va a permitir Poner decoración Por aquí ¿Vale? Perdón Y se podría poner Se podría poner Ahora que lo pienso Un edificio Por esta parte Con su Bueno, con su zona Para comer Y demás Tranquilamente Una tienda aquí Otra tienda aquí A lo mejor Y Justo por detrás Un acceso a todo ¿Vale? Sí, yo creo que sí Que se podría hacer Vamos a colocar Primero la tienda Esto es lo que menos Quiero Centrarme ¿Vale? Vamos a poder Vamos a colocar La tienda Centrada por aquí A ver ahí Vale Aunque veáis Que come esta parte Es lo que busco También por una parte Y Quiero esperar A que se termine Para comprobar una cosa Es grande esta Así que Igual Si fuese pequeña Mucho mejor No lo sé Bueno Vamos a utilizar Esto Que es Del color Del A ver Un momentito Vale A ver Que tiene a veces Truquitos Pero esta Parece que me cuesta Eh, tío Ay, no Maldita sea Ah, mira Fenomenal Y esta aquí Oh, oh Bueno, no pasa nada A ver si Vamos a tener que Tirar también de aquí Ya me queda torcido Ya me pongo De los nervios Eh, pues te digo Una cosa Me cansé De ser buena onda Gente Fuera Listo Hacemos esto Todo Todo lo colocamos Todo lo hacemos Como una Una plaza Muy bien Vale Cuidado ahí Eso lo corregimos ahora Perfecto Vale Y faltaría Colocar Vamos a poder Colocar aquí Una de agua Uy, de agua Uy, 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 uy Quieto, quieto No, a lo mejor Una aquí de bebida Y una de compras En la otra parte Vale Una placita Aquí Aquí lo que voy a colocar Eh, a ver Aquí quedaría bien Esta Que sí Esta roca es muy grande Y esta roca Yo creo que es perfecta Vale Esto va a ser un poquito Oh, qué pena esa Bueno Podemos colocarla Así Así Ya, es que queda guay Así, eh Me mola Me mola Como queda esto Esta es la parte Que más nos va a llevar Casi, eh Luego el resto Es que el resto Yo tengo alguna idea Que creo que puede estar chula Y que vamos a comprobar Claro Bueno, por cierto Os voy contando cosas Os voy contando cosas Que yo estoy aquí Muy central construyendo Y tendría que estar Contándoos una cosita Importante Eh, recordad que El martes Tenemos el DLC nuevo Que lo probaremos Por supuesto Vale Pero Hoy Día 6 Cuando estéis viendo este vídeo Eh Es posible que también Tengamos un nuevo vídeo En el canal De un juego Que subí hace tiempo Que se llama Prehistoric Kingdom ¿Vale? Que Prehistoric Kingdom Es, eh Estilo Jurassic World Un Un parque de dinosaurios ¿Vale? Pero Con Eh Construcción similar Muy parecida A Planet Zoo ¿Vale? Donde podemos hacer ahí Cosas chulísimas Eh Con los dinosaurios Con los recintos Con la entrada De los visitantes Y tal Y están en su fase De beta cerrada Eh Y han metido bastantes mejoras Por lo que Es posible que le echemos Un vistazo A ver que tiene Y que podemos construir allí ¿Vale? Eh Creo que puede estar Interesante Cuanto menos Y que A lo mejor Valdría la pena Poder echarle un vistazo No sé que os parece Pero Bueno Por lo menos Echarle un vistazo No es algo que vaya a hacer Ahora todos los días Eh Play Store Kingdom Eh No os preocupéis Ni os rayéis Ni mucho menos Uy mira que bonito queda esto Bueno Pensé que iba a ser mucho mejor La verdad Ah Uy 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 Precioso 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 gente Que pena Que pena no poder poner Un arbolito aquí Hombre De estos si entrase aquí Uno sería brutal Eh Oh Oh Uy 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 Precioso Si señor Si señor Si señor Ahora claro Este sería mucho mejor aquí Le metemos intensidad Claro Esto hay que hacerlo Claro El problema es que aquí Estoy perdiendo bastante espacio Pero bueno Aquí podría ser Una salida aquí Para los científicos Y aquí Eh Aquí yo creo que ya Empezaría el recorrido Incluso eh Porque todo esto Va a estar tapado Y bueno Claro Aquí habría que poner Los adornos Habría que poner Vamos a intentar Pillar A ver Uy no Intentar colocarlo así Eh Bueno Como vamos a colocar Por aquí Tiendas O sea Tiendas no Vamos a hacer esto Mirad Maceta No Esto es Esto es I importante I importante No E importante Eso Colocarlo de color blanco Y Eh Donde era Aquí Entonces bueno Eso Pues subiré el Play Store Kingdom Y echaremos un vistazo A ver que tal está Eso Creo que puede estar guapo El juego Voy a mantenerme Con Jurassic World No os preocupéis Eso tenedlo claro Vale Tenemos aquí toda esta parte Vamos a poder poner Un poquito por aquí también Un plan así Tres por aquí Vale Eh Aquí no Porque esto es de tiendas Esto sí es tiendas ¿No? Sí Eso es Vale Bueno Tenemos algo ya guapo Yo creo Eh Y bastante Sencillito Que nos lo hemos hecho Claro Es que esta roca Mola mucho Tío Así podemos hacer Vale Vale Sí Me gusta Me gusta Me gusta Chicos Vale Hombre Yo creo que antes A lo mejor Habría que sacar Ya un poco Lo que es La zona de Esto Yo creo que a lo mejor así Haríamos un poco por aquí Y no mucho más Eh Yo no hacía mucho más Y ya pondría el Bueno hay una bajada Uf Es que es una bajada Bastante tocha Es que es una bajada Bastante tocha Y hasta llegar aquí A los recintos Cuidadito 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 Vale Bueno Veis Es que estas partes Eh Cuando subo ya el sandbox Completo Pues estas partes Las evitamos Momentos en los que me quedo Pensando como hacer las cosas Sabes Entonces bueno Pero bueno Como decís que queríais Verlo un poquito y tal Pues bueno Yo os lo muestro Vamos a hacer un baño aquí Que me apetece a mi Y vamos a poner ya El recorrido jurásico Podría poner girosferas Pero creo que el recorrido jurásico Va a molar más ¿No? Vamos a poner el recorrido jurásico Aquí Así Y esto pues A ver Es que podríamos poner ya aquí Un recinto Ostras Claro Menos mal Tengo que dejar esto de espacio Para incubadoras y demás Así que de momento Vamos a A terminar esta parte Esto rápido Tiki 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 Yo no entiendo Por qué Frontier No colocó esto Ya directamente Cómo no permitía Poner rocas así O sea No sé qué les costaba Pero bueno Ellos verán Claro Y este Si fuese Así Todo el rato Tío Es que esta roca es brutal Esta roca es brutal Esto Esto queda aquí Que flipas Así Caca pum Jo Tu tiki tiki Pones una de estas aquí así Y te queda bien chingón Hombre Tan exagerado Igual no Claro Luego completaríamos Toda esta parte ¿Qué pasa aquí? Que se ve raro Ah vale Vale Eh Obviamente Vamos a colocar esto así Por aquí Para tapar estas partes Parque de carnívoros Eh Nada Yo creo que queda perfecto Chicos Mira cómo mola esto Tiki 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 Jurassic Tour Vámonos Perfecto Vale Oye El sonido lo tengo bien Perdonad Porque cuando juego Eh Fuera de cámaras y tal El sonido está muy alto Entonces yo lo bajo un poquito Y listo Vale Aquí sí que podríamos poner Más rocas De estas Pero igual una roca Un poco más mediana No tan pequeña como esta Ni tan grande como estas Podríamos tirar por esta A lo mejor La verdad que esto va rápido Porque simplemente Seguir un poquito la línea Lo malo es que se mete a veces Dentro del camino Y queda un poco regular Pero Tampoco pasa nada Si tuviese el tipo de construcción De De Planet Zoo Preparaba unas cosas brutales Pero Es lo que tenemos Chicos Eso sí Tengo ganas de la actualización Tengo ganas de ver Todo lo que ponen La verdad Habría que hacer lo mismo Aquí Rápidamente Tiki 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 Es que si os fijáis Tiembla mucho la cámara Que supongo que esto Se puede desactivar Porque parece que estoy Colocando me cago En I-40 Brachiosaurios Lo que tiembla Esto Vamos a ponerlo aquí ¿Qué tal queda? Hacer un vistazo así Desde abajo Bueno Es verdad que se meten Muchos para adentro Pero No hay problema Joder Es que queda mucho mejor Macho Pudiendo ponerlo Donde queramos A ver Estas igual son muy grandes Pero yo creo que está bien Yo creo que está bien Vale Zona de trabajadores Vamos a hacer que Que salgan por aquí Vamos a utilizar El camino este Así Por ejemplo Y ya por aquí Vamos a poner Para que ocupe Poquito espacio Vamos a hacer la de La de Billy Birloque ¿Vale? Que es esta Uno Atentos Aceleramos Vale Ya está acelerado Esta es la de Billy Birloque Uno Dos Y Terminamos Que Dejamos que termine De construirse Para calcular Donde lo ponemos Y tres Y de esta forma Pues hemos sacado Un En un espacio Hemos puesto tres edificios Que se nota Por ejemplo Las plantas Se nota La gente Que está aquí sentada Pero desde lejos Ni se aprecia Y tenemos ya Los tres puestos Vale Vamos a colocar esto Que es el centro De los científicos Vamos a colocarlo A lo mejor Por aquí No Espérate Vamos a colocarlo Aquí Claro Y ahora Me falta La incubadora Esto a lo mejor Es como si la gente Pudiese acceder a ello A ver Como se incuban Los dinosaurios Y demás Como si hubiese Un mirador Es lo que quiero yo pensar Es lo que quiero yo pensar O sea Colocarlo aquí Y a lo mejor aquí Vale Al menos ya tenemos Todo Puesto Aquí creo que de estos No me van a entrar apenas Árboles Pero de estos sí ¿No? Comprobemos Nada Pero poquito Bueno Pero está bien Menos es nada ¿No? Menos de una piedra Encima duele Buah Es que esto Lo voy a reservar Es que eso Lo voy a reservar Ya veréis Claro Todo esto Hay que taparlo Todo lo que podamos Muy bien Vamos a reservar Esta parte Lo mismo Esto es importante Taparlo De una sensación Más Acogedora Yo creo Bueno Tenemos una entrada Muy básica Muy rapidita Hecha No tiene por qué ser brutal Nos falta a lo mejor Colocar todo piedras Por aquí Por alrededor Y tal Pero de momento Yo creo que Tampoco habría que Darle muchas más vueltas Sí que tendría que Colocar los científicos Por desgracia Es lo que toca Todos me van a salir De investigaciones Expediciones Y poco más Ah y mira Y coste de incubaciones Cosas que no necesitamos Os fijáis que siempre Me salen los mismos O sea siempre me salen En sandbox Cosas que no me hacen falta Investigaciones en sandbox No se puede Expediciones No se puede Coste Es todo gratis No se puede Coste Tampoco se puede Pues lo mismo Por lo de siempre Bueno gente Vale Este tiene bienestar 10 Vamos a contratar este De bienestar 10 Vamos a ver Que nos va saliendo De hecho Esto es lo que tengo que hacer Yo cada vez que inicio un sandbox Me tiro a veces media hora Contrato todo Y luego voy quitando A los que no quiero Porque por ejemplo Pues esta me sale Generalista Me han salido dos generalistas Coste de investigaciones De nuevo Y el otro día estuve Unos 45 minutos Si por ahí Unos 45 minutos Hasta que me salían Los que yo quería Si os fijáis Solo me salen de investigaciones Expediciones Y poco más Mira Bien Bien 50% de incubaciones Y para dejarlo Para saber cual es Le damos a formar Le ponemos a full todo Y confirmamos Entonces ya directamente Se pasa para arriba Luego especialista en bienestar También nos interesa Para las incubaciones Así que le subimos todo aquí Y ya tenemos dos Que nos vamos a quedar 50% la duración De las investigaciones No nos interesa Compramos de todas formas Y Despedir científico Contratar 50% la duración Opciones Despedir Confirmar 30% coste de expediciones Así Así me pasó 30% el coste De la síntesis Que es gratis Mamma mia Frontier Espero Que esto se modifique Duración de extracciones No tiene ningún sentido Tío No tiene ningún sentido Estar dos horas así Mira voy a contratar a este Voy a contratar a este Porque bueno Reduce un poco Pero es que tampoco No, no, no Este fuera De hecho vamos a hacer una cosa Confirmar Especialista en logística No vamos a necesitar logística Despedir Investigaciones más rápidas No tienes nada que me interese Despedir Perdonad Hay gente Tendría que haberlo hecho esto antes Esta que Genética No esta vamos a dejar genética Formar De momento Mientras no tengamos otra cosa Vamos a dejarlo así Vale Despedir ¿Tú qué? Generalista Tienes nueve de bienestar Me da igual Y tú Gran motivador Tienes Es verdad que tienes Ocho aquí Te vamos a dejar Y generalista Despedir Bueno, ahora ya tenemos De todos estos Cuatro que nos vamos a quedar De momento 30% el coste De las incubaciones Nada Investigaciones Duración Tareas veterinarias Uno de las habilidades Coste de las investigaciones Coste de las investigaciones Muy bien Fenomenal A despedir Sí Creo que hay un mod Que te hace que sea automático Pero no quiero ponerlo La verdad No me apetece ponerlo Esto tendría que estar en el juego Chicos No me fastidiéis Quiero decir Esto tendría que estar Incluido en el juego Que en un sandbox Tengas que estar más tiempo Que en un modo normal No tiene ningún tipo de sentido ¿No? No tiene ningún tipo de sentido Tener que estar dos horas Para configurar Y que solo salga Uno o dos Interesantes de 40 ¿Cuántos llevamos ya? Y no solo nos sale Costes 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 Duración de las extracciones Muy bien Coste de las expediciones Muy bien Es que es así Constantemente Chicos Que estuve el otro día De verdad De reloj Que lo conté 45 minutos Y dices Bueno Ese tiempo que has perdido Lo recuperas Bueno Aunque tarden un poco más En sacar los dinosaurios Pero Dije Ya por mis narices Que saco los que yo quiero O sea Fue una especie De reto personal Nada Tío Duración de Investigaciones Coste de investigaciones 5 Potencial de genética Este igual nos quedamos 1 En todas las habilidades 30 El coste De incubaciones Bueno Así es la vida Así es la vida Chicos ¿Qué vamos a hacer? Al final me voy a quedar Por no teneros aquí 2 horas Me voy a quedar Con Con los primeros Que pille Voy a Dejar Este que tiene Genética Para síntesis Que puede estar bien Despedimos Bueno Generalista Tú tienes 8 de bienestar No está mal Uy Me faltan aquí 2 Vale Y tú incubaciones Más baratas Pues Te voy a poner Porque tienes 7 de genética Mismamente Y mira Duración de este Es que este tampoco Se puede tener Tío Que tiene 9 de logística Y yo no voy a utilizar Logística No me fastidies Vale Unos que sí Todas las habilidades Tienes 4 Vale Genética Y listo Pues nada Nos quedamos así chicos Uy Una pena Una pena Que tenga que ser esto así Pero Es lo que Frontier Nos deja No No podemos hacer otra cosa Es que no tiene ningún sentido Tío No Tiene cero sentido Que tengamos que estar así En un modo sandbox Es que a quien se le ocurre En un modo sandbox Es que de verdad Me hace una gracia terrible Bueno No, gracia en verdad No me hace Me pone triste Por una parte Pero bueno Vale Recinto jurásico Que es lo que nos Toca ahora mismo Vamos a hacer La zona del recinto jurásico Vamos a aplanar un poquito esto Y vamos a valorar un poco La zona primero De todo el recinto El recinto Mi idea es que dure Que sea todo esto Todo esto que tenemos aquí Que sea el recinto Absolutamente todo Con Bastantes dinosaurios No es un mapa gigante Por supuesto Como podéis ver Pero Es verdad que Los mejores carnívoros Vamos a poder ponerlos Eso está claro O al menos Los más llamativos Eso sí Entonces ¿Cómo podemos hacerlo? Pues tendremos que dividir el parque Y estructurar el parque De la mejor forma posible Creo Que lo mejor Es hacer lo siguiente Bueno Yo no quiero Que el recorrido jurásico Pase por dentro De las instalaciones Vale Y os preguntaréis ¿Por qué? Pues porque Estoy en un sandbox Y no podría pasar nada Y ya está Y es un juego Pero quiero hacerlo realista Es decir Quiero que haya Accesos Por ejemplo así Aquí una verja Y que por aquí pase el recorrido jurásico A través de la verja Como el recinto del Rex en Jurassic Park Esa es la idea que yo tengo Y lo que me gustaría Que aquí cuando vienes por esta parte Se viesen los dinosaurios Uno por aquí, otro por aquí Pero que hubiese como Alguna verja Pero el resto barreras naturales ¿Sabes? Ya sea de bajadas Ya sea de piedras Ya sea de cosas así Decoración incluso Esa es la idea que yo tengo Yo aquí veo que me pueden entrar Dinosaurios bastante tochos El problema es ¿Cómo quiero hacer esto? Porque esta Me vendría por aquí así Y si hago esto Esta instalación la veo bien para un Bueno Yo creo que puede estar bien Es que creo que puede quedar muy chulo chicos ¿Qué sería lo primero? Yo creo que de los cercados Se podría poner Las verjas Es que estas Me parecen demasiado tochas Y que quitan visibilidad Yo creo que las mejores Son las de cuatro Véase estas Y valorar un poco Cómo hacerlo Por ejemplo Una buena opción sería Doble Doble Vaya aquí ¿Vale? Vale Lo estoy visualizando en mi mente Primero Otra aquí Esto luego lo corrijo Estoy haciendo como una especie de esquema De estructura ¿Vale? Otra aquí Que la gente vea todo Esto creo que va a estar guapísimo ¿Vale? Aquí diréis ¿Y qué pones aquí? Cata No os preocupéis Porque no lo sé ni yo Claro Es que esto yo suelo hacerlo Fuera de cámara ¿Sabes? Y yo luego os muestro El resultado final Pero bueno Como me dijisteis Que queríais ver el proceso Pues iré alternando Uno en plan Que os lo muestre Ya hecho Y bueno Es que claro Luego vamos a tener Yosemite Y vamos a tener Washington y todo Que eso lo haremos juntos Vale Un dinosaurio aquí Que esto da la sensación De que es un recinto Más grande de lo que es Porque como tenemos Esto así abierto por aquí Pues da una sensación De que no es tan pequeño Vale Y el recorrido Que venga por aquí Aquí lo ve la gente Y ya está Y es que de hecho Yo aquí ya vendría Por esta zona ¿Eh? Haría así Incluso me metería Por aquí Subiría de nuevo Por aquí Y No Subiría por aquí Perdón Una instalación Otra instalación Otra instalación Y pa casita Tampoco van a entrar muchos Pero los carnívoros grandes Sí Al menos los carnívoros grandes Los vamos a tener Y eso mola Vale Es que estoy pensando La instalación Que quiero hacer aquí Hombre Yo creo que lo primero Editar ruta Vamos a hacer así Claro Esto hay que tener cuidado aquí ¿Eh? Porque quiero que se diferencie Bien Ya empezamos Tío ¿En serio? Vale Hay que hacerla Ahí Ahí se cruza Claro Es que yo puedo hacer ahora sí ¿Eh? Y lo atravesaría Pero no tiene sentido Claro Lo malo es ¡Hombre! A lo mejor se puede hacer así Es que si no está Si no está construido No deja Vale Vale Me vale Un momento ¿Eh? Que estoy pensando aquí Cositas Claro Esto podría ser recto Uy Uy Que buena esa Uy Que buena esa Vale De momento Esta parte La tenemos El recorrido por aquí Perfecto Claro Luego cuando terminemos Esto quedará guapísimo Ya veréis Vamos a continuar por aquí así Y esto lo reservamos Para la parte final Para la vuelta Del tour ¿Vale? Claro Yo aquí Para evitar que se escapen Pues ponemos estas A lo mejor Ya por aquí No creo que se escapasen Pero por aquí Es posible que sí Así que hacemos esto así Hasta donde nos permita Que como esto no se ve Y ahora ya es Complicado que el dinosaurio Se escape de esta instalación La verdad Eh A ver Podríamos poner entrada Podríamos poner una entrada Pero por hacerlo Un poquito Diferente O sea Por darle un toque De realismo Igual ¿No? Plan entrada Venga Por aquí Pim pam Vale Fuera Eh Tendríamos esta instalación Esta es la que más me Me puede costar No sé muy bien Cómo Enfocar esta Pero igual esta Porque es que claro Igual Estoy pensando Ya sé Ya sé Ya sé Seguro que ya sé Es posible que sí sepa Es posible que sí sepa Gente Vale Vale Creo que ya lo habéis pillado Creo que ya Ahora mismo lo habéis pillado Más o menos Que es lo que quiero hacer Claro ¿Cuál es el problema? Que yo Si pongo aquí Esto Ojalá Sabes Pero por desgracia Creo que si salen Tres árboles O cuatro Porque hay poquito espacio Y a mí No me No me mola esto Que se vea Pero entonces La gente estará aquí Como haya un dinosaurio Por la otra parte Yo me entiendo Me rayo si iré mucho Y esto por desgracia No tapa una Ya sabéis Así que ¿Qué pondría yo aquí? Pues Exacto Rocas Yo aquí pondría rocas Pero del tirón Luego podemos meter Claro Hay que tener mucho cuidado Con no meterse En el recorrido Con las rocas Porque si no va a quedar Un poco Lo que pasa es que no veo Ah, vale, vale Sí, vale Ya pillé el El tramo Luego Aunque sea Vamos a cerrar Rápidamente Porque no me daba tiempo A tener todo el Todo el recorrido Listo hoy Pero lo vamos a cerrar Para probarlo ¿Sabes? Cogemos nosotros Conducimos nosotros Y vamos más rápido Vale, hay que tener cuidado Ya os digo Aquí está justo debajo El recorrido Con que no se meta La La roca Vale, creo que puede Quedar bastante guapo Oye De todas formas chicos Dadme Ideas si queréis Si vosotros os gustaría Oye, pues mira A lo mejor podíais hacer esto Acá está Luego a lo mejor Os hago caso o no Quiero decir Que a veces pues Igual que yo no tengo buenas ideas Pues vosotros tampoco Nada Cada uno tiene sus ideas Según lo ve Y pueden quedar chulísimas Y lo bueno es que Como vamos a tener Casi Sandbox ilimitados Para poder hacer cosas Pues Pues podremos probarlas Todas Luego vamos a meter Alguna roca extra Por ahí Mira esto Vale De hecho voy a cerrar ya Voy a cerrar el recorrido Un momento Quiero cerrarlo Para probar una cosa Conducir vehículo Vale Quiero comprobar una cosa Vale ¿Os acordáis que en el primero No tenía O sea En el de herbívoros Se tardaba en ver Los primeros dinosaurios Igual aquí es diferente Que estoy viendo detalles Vale Quiero ver Aquí esto Como se ve Y una vez Vea como se ve esto Valoramos Como continuar Claro Claro veis No vamos a poder ver Que dinosaurio haya A través de esto Ni de coña Y eso me mola mucho Pero ni de coña Gente Y eso me mola Porque vamos a poder Centrarnos solo En el dinosaurio De la derecha Ahí igual se ve un poquito Bien Me mola Me mola Ostras No me he comido la roca De milagro Y lo mismo por aquí Además tenemos Algunos árboles y tal Que queda guay Todo va a estar tapado Para que no veamos Un dinosaurio Como en el de los herbívoros Que desde aquí Solo veamos El dinosaurio que queremos ¿Sabes? El resto va a estar tapado De alguna forma Ya sea vegetación Ya sea rocas Pero va a estar tapado De alguna forma Así que Perfecto De hecho ya sé Lo que quiero hacer De hecho esto va a ser así Va a llegar Aquí Bien Está bastante bien Pero Ay ¿Pero esta curva? ¿Pero esta curva? Vale Vale Vale, vale, vale Claro, a su vez Tengo que ver Donde esta El recorrido Aquí Ahí Si lo ponemos De una en una Ahí Por desgracia Es lo que me queda Ponerlo de una en una Y ya está Y ya está Ya no pondría más Visible por aquí Y visible Desde aquí A ver Que se me junta Vamos a separarlo Vamos a separarlo Un poquito No, tanto no Tanto no Es que O lo pongo aquí Que cruce O lo pongo aquí No me deja un término medio Si os fijáis Me cago en 10 Vale, esto llega por aquí ¿No? Vale, pues se puede poner Desde aquí Vale, entonces La cosa seria Os explico Venimos por aquí Todo esto estará tapado De alguna forma Todo esto estará tapado Todavía Y aquí empezaríamos a ver Al dinosaurio este de aquí Vale Roquitas por aquí Lo podemos ver Un poquito más por aquí Vale Y tapamos esta parte Tapamos esta parte Para que se centren En este de aquí Vale Que a su vez Hmm Espérate Que aquí vamos a meter más Hay que meter más Dinosaurios Gente Esto de momento Ya veremos Como lo haremos Muy pequeñita esta ¿No? Si es muy pequeñita Esta Muy pequeñita Esta Que pena Muy pequeñita Bueno Veremos a ver Como solventamos esta De momento No es algo Que me preocupe Nada Esta es muy pequeña ¿Y cómo puedo hacer yo esto? Vale Vamos a dejarla De momento Va a ser un patrón O sea Va a ser un Una especie de boceto ¿Vale? De momento es un boceto Si que me gustaría Antes de terminar hoy el vídeo Por lo menos tener Esta Esto listo ¿Vale? Quedan 15 minutitos O así Vamos a dejar esto listo Y a lo mejor Poder sacar un dinosaurio Para ver que tal queda Así que venga Vamos a darle caña Va Que si no Nos dan las tantas ¿Cuáles eran las grandes? Estas Vale Muy bien Entonces por aquí Como nos permite colocar A ver ¿Dónde está? Vale Uy Podemos hacer esto De hecho Como vamos a ver Cómo pasa El recorrido jurásico Por aquí Pues podemos Comprobar que no chocan Con las rocas Que en principio No deberían Ahí viene Pero les pedimos Que no utilicen el flash Para no sobresaltar A los animales Buah Perfecto Uy A ver Creo que me dejaba Por esta parte Ah no ¿Y esto? Ay me deja Ay aunque sea Fuera de la zona Edificable Hola A ver Si si me deja Escúchame Planto aquí Doscientas rocas Sabe Dios Ojo Que me gusta Mucho Ojito Ojito Chaval Espérate A ver Mola eh Ojo gente A mi me gusta Chicos No se vosotros Pero a mi me mola Vamos a intentar Buscar Una posición Por ejemplo Aquí a lo mejor Habría que meter otra Así Ahí está Mira 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 como mola Mira como mola Y ahora ya Centrados en esta Centrados en esta Instalación Vamos a darle Más detallitos Por aquí De roca Boom Cuando el clima Empeora Tanto nuestro personal Como nuestros sistemas Automatizados Tienen muchas más Dificultades Para rastrear A los animales Y ahora ya Metemos más Acumulación de rocas En zonas pequeñitas Para elevarlo Un poco todo Bien Y aquí a lo mejor Habría que hacer lo mismo No Ahí Y ahí Vale Vamos a poner Alguna roca De estas Aquí Por ejemplo Claro Pero es que desde aquí Se vería Toda esta parte Pues Hombre Obviamente Claro Es que esto Ocurre una cosa aquí Si yo voy a colocar esto Y no se puede tapar De alguna forma Mal vamos Y yo en principio Creo Comprobémoslo A esta altura Más o menos Que es el coche ¿No? Por aquí se verían Los dinosaurios Aquí Bueno menos Bueno Algo podemos hacer aquí Ostras Vale Vamos a hacer una cosa ¿Vale? Como esto va a ser todo Roca por aquí Fijaos por donde va el coche Todo esto va a ser roca Para que se centren En esta instalación de aquí ¿Vale? Esto lo haré fuera de cámaras Porque en verdad ¿Para qué? ¿Para qué voy a estar aquí dos horas Poniendo rocas con vosotros Si os vais a aburrir? ¿Me explico? Entonces Todo esto Va a ser rocas Para agregar aquí El dinosaurio que queramos ¿Vale? Y Que este dinosaurio Solo se pueda ver Desde aquí Desde Esta zona Y esta zona Incluso Me atrevería a hacer O sea Incluso cambiaría esto Y esta parte Que no se pudiese ver Desde aquí ¿Por qué? Porque si tapamos Todo esto con roca ¿Vale? Ya nos evitamos Tener que poner rocas Por aquí Y que sea todo muy En plan Como entre roca Todo ¿Sabes? Entonces a lo mejor Sería mejor tapar Toda esta parte de roca Que el dinosaurio Se pueda ver bien Desde aquí Que creo que se puede Ya ver de sobra Toda esta parte de recorrido Fijaos Además a esta velocidad Que va Pueden ver bien Todo este dinosaurio ¿Sabes? Entonces Creo que estaría bien así Tapamos esto de roca Todo Aquí se centran En esta instalación De aquí ¿Vale? Y el resto Ya continuamos Entonces Lo que sí que me gustaría Ahora a lo mejor Es sacar el dinosaurio Que hay aquí Que aquí Podríamos Podríamos hacer ya La instalación bien Podríamos diseñarles Las instalaciones Vale Y por lo menos Sacamos un dinosaurio Ya en el Uy Cuidado que aquí Me he calentado Igual así No Maldita sea Control más pequeñito Ahí Y cuidado aquí Bien Bien Agüita Y Vale Un poco por aquí Que después Es más exagerado Eso es Eso es Y aquí Le vamos a poner Roca Yo roca Ahí no lo pondría Y aquí a lo mejor Sí Un poquito de roca Por aquí Muy poco Un poquito de roca Por aquí Que esto lo tapamos Ahora ¿Dónde pondría También algo de roca? A lo mejor aquí Un poquito De roca Por aquí Ahí no Un poquito Sí Vale Y el resto De abajo Lo tapamos Y aquí igual Tapamos esta parte Así un poco Y lo mismo Por aquí Para que no sea Tan exagerada Lo de la roca ¿Sabes? Hacer así un poquito Aquí sobre todo Y ahí Un toquecito Listo Y ahora Arena A lo mejor Más por aquí Yo siempre pienso Que Los animales En el Planet Zoo Aquí y tal Al estar todo el rato Caminando Por Por su recinto Y por una misma zona Destrozarían Toda la tierra Toda la hierba ¿Sabes? Entonces me da la sensación Como que Sería muy complicado Que hubiese mucha Mucha hierba Se vería más bien Algo así No sé si me explico Si os fijáis Vais a un zoo O veis fotos de un zoo Zona de elefantes Zonas de rinocerontes Casi nunca tienen hierbas Porque la destrozan La comen Es verdad que son herbívoros Y los carnívoros No lo harían mucho ¿Sabes? Pero Si considero Que a lo mejor El Los carnívoros Al ser Grandes Y demás Al pisar Pues irían destrozando Un poquito todo Vamos a poner aquí Algo de esto No muy exagerado Un poco por aquí Aquí Un golpecito De esto Justo me salió un árbol Así que perfecto Otro aquí Lo que vaya saliendo Si sale mucho Mucho Vamos a ponerle más intensidad A ver si Eso es Me coloca más árboles Opa ¿Cómo? Me estás diciendo Que cada vez que pasa Un coche abre O menos joda Ostras ¿Y ese árbol? Bueno Le da su toque Le da su toque Gente Bien está No mucho más Porque da la sensación De apertura Vale Dinosaurio ¿Qué queremos poner aquí? Ya para terminar el vídeo Creo que está guapo Oye Hemos avanzado Guay Para el siguiente Yo creo que lo terminamos En verdad Yo creo que para el siguiente Lo terminamos Vale Vamos a poner Bastante grandes Vamos a poner Dinosaurios Bastante grandes Vamos a poner aquí Equipo avanzado Por si las moscas Aunque creo que está puesto Bien Sintetizar dinosaurio Yo creo que aquí Fíjate lo que te digo Pondría Alosaurio Primer Bueno Primer dinosaurio No Porque ya veréis Lo que hay que hacer Yo creo que aquí Pondría Alosaurio Crilofo Bueno Alosaurio Pondría Una pareja De alosaurios O megalosaurios Fíjate Nah Yo creo que alosaurio Yo creo que alosaurio Vamos a poner el alosaurio Si me gusta Vamos a modificar El genoma Para ver Que color tiene Yo creo que el básico El básico Es el que más me gusta Desde luego Así que vamos a ponerle Esto Para que salga mejor Un millón Que eso me da igual En verdad Y Diez Diez Pues nada Chicos Bueno Voy a poner esta Son 45 segundos Es lo que tiene Es lo que tiene Chicos Que le vamos a hacer Venga Que termine Salen 3 Podríamos sacar 3 O podemos sacar 2 Yo creo que 2 Sacar 3 Bueno 3 3 Venga Vamos a sacar 3 Si Bueno Espérate A ver Si Vamos a sacar 3 Claro Es posible que estos Si que se peleen Ahora que me doy cuenta O sea que habría que sacar A lo mejor Alguno con fuerza Ostras Es verdad Es verdad Podemos sacar estos 2 Y hacer uno fuerte Si Vamos a hacer eso No 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 Vamos a hacer uno Vamos a hacer eso Es que si no Va a haber problemas Creo Porque no se si se pueden desactivar Creo que no se pueden desactivar Uy Dios Pues quitamos de aquí Un 75% Malo será ¿No? Yo creo que Vale Madre mía Que lentitud Hay que esperar primero A sacar el alfa Para evitar historias Bueno Y diciéndome Que os parece Esto de las rocas Yo creo que mola Lo de las rocas Yo creo que mola Sobre todo Cuando hagamos el recorrido Porque Aunque en el siguiente Lo terminemos Habrá que hacer uno También viéndolo todo Claro Yo creo que si Seleccionamos Fuerte Aunque si ponemos esto Yo pondría este Agresivo 10, 10, 10 Incopaciones más rápidas Sacamos este Sacamos el elosaurio Y pillamos un coche A ver Que tal queda desde ahí O bueno No hace falta Ya los veremos bien No Ya los veremos bien Ya los veremos bien Venga Soltar con transporte aéreo Y Por supuesto Vamos a darles de comer ¿No? Poner la cabra aquí Y vamos a poner Activo en tránsito Otra Aquí en plan Para que lo vean Cómo sale la cabra Ojalá se quede así quieta Tío Molaría eh Que se quede así quieta Ojo A ver qué tal Bueno Oh Este tiene skin Sí pero está guapa ¿Qué tal se ve? Mola 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 Nada Yo creo que mola Y poniendo dos más Todos los dinosaurios Que recreamos Son importantes Pero algunos Como el alosaurio Nos cautivan Por completo Sí Se cree que en su hábitat original Estaba en la cima De la cadena trófica Y Ya que lo tenemos aquí Me gustaría averiguar Si es cierto Pues nada Métete tú en el recinto Y lo compruebas Pero Eh Pero sin ningún problema Además eh Vamos Vamos a acelerar esta parte Que lleguen los alosaurios Alosaurios Sí señor Y bueno Tenemos ya Primera Bueno Una pequeña parte Del Parque de De carnívoros Oye ¿Qué tal la skin? Vamos a echarle un vistazo bien A mí me gusta eh Las manchitas estas No están mal Nada Están bien chingonas eh Uy Dios En verdad los ruidos Molan un huevo eh En verdad los ruidos Molan bastante Está el coche por aquí Bien hecho Bueno Pues vamos a dejar el vídeo Por aquí Ya sabéis Que me voy a centrar En el siguiente Ya tendré esta parte hecha ¿Vale? Eh Porque ya os digo Que me parece un poco Aburrido A lo mejor que tengáis que ver Colocar rocas 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 Y rocas ¿Sabes? Entonces prefiero a lo mejor Que hagamos esto Así Y Y nada En el siguiente ya avanzamos Y Y poquito más chicos Eh Nada Decidme que os va apareciendo Es posible que tengamos Alguna cosita también por aquí Ya veremos Ya veremos como lo haremos Y Y nada Primer dinosaurio Carnívoro que tenemos Alosaurio Creo que es buena elección Y veremos a ver Que ponemos en esta de aquí Que ponemos en esta de aquí Y como continuamos todo ¿Vale? Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Podéis compartirlo Podéis dar like Y demás si os gusta Y esas cositas Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!